Parado, se liquida de Vladimir Mayakovsky A ti, mujer que pasas y te busco O a ti, transeúnte, a quien miro simplemente Todos pasáis temerosos apretando los bolsillos Ridículos A los pobres, ¿qué pueden robarles? Pasarán los años, los sabrán ustedes Tal vez yo, candidato a dos metros de la morgue municipal Soy infinitamente más rico que cualquier pierpón morgan Al cabo de muchos años ya no viviré Moriré de hambre o un tiro me pegaré A mí, al de fuego, me estudiarán los profesores Hasta los puntos y las comas Y hablarán de dónde y cómo y cuándo vivió y nació Y desde la cátedra, un idiota de frente saliente Recordará a Dios o al demonio Se inclinará la muchedumbre adorándome inquieta Y no me reconocerán Dibujarán una cabeza colgante Con cuerpos o con aureola Y todas las estudiantes, antes de dormirse Soñarán acostadas sobre mis versos Soy pesimista, dicen, ya lo sé Siempre habrá aprendices en la tierra Pero al fin, escucharme Todo lo que posee mi alma Todo A ver quién se atreve a medir esa hondura Toda la maravilla Que en la eternidad adornará mi paso Y aún mi propia inmortalidad Que tronando por todos los siglos Juntará a mis admiradores de rodilla En el mundo y siempre Todo eso quiere Lo doy enseguida Por una sola palabra Cariñosa Humana Grupo Cero Explica Simplifica Divide Y ama la libertad La libertad No me la voy a saber ¿Y esta se ha ido? ¿Con la guitarra? No hay ningún guión Este que Rochido se debe a un milagro de la naturaleza Ha explotado un camión en la calle princesa Cerca de donde está paseando Rajoy ¿Será un atentado? Oh Me parece Que amenaza a tener un accidente Y dentro de poco nos va a contar lo que le ha pasado De pronto Entró la libertad La libertad no tiene nombre No tiene estatua ni parientes La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente la libertad Desde el centro neurálgico de la Moncloa Buenas, despiertos En la acción Sí, pero de verdad Igual sea Ok, gracias ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está doscientes de gargitos amarallados ¿Aquí? ¿Cómo para acá? Es normal Ay, claro No sé para acá 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 Estoy perdido Entre nubes de olvidos Tangos Una multitud abriendo a cuñetas ojos Un futuro Hombres desesperados Hombres desesperados De amor Mujeres al viento Hombres, mujeres Flameando banderas De impiedad La voz del pueblo La voz del pueblo Levantándose Sobre todo Delirio La voz del pueblo Gritándose Dándose a sí misma Cervo Un pueblo entero Quebrado Por un grito No vamos ya Nunca más Volveremos a implorar De rodillas Y haremos una canción Con nuestro cuerpo Para que la canción Para que la canción dure Y haremos una canción Y haremos una canción Y haremos una canción De amor Un pueblo entero Un pueblo entero Quebrado Fuerte todo el recuerdo La memoria infinita De juventud De nuestros pasos Y haremos una canción Para que la canción Llegue En el aire Hasta nosotros La voz del pueblo Levantándose Sobre todo Leirio La voz del pueblo Gritándose Gritándose A sí misma Cervo Un pueblo entero Quebrado Por un grito No vamos ya Nunca más Volveremos a implorar De rodillas Un pueblo entero Un pueblo entero Quebrado Un pueblo entero Por un grito No vamos ya Nunca más Volveremos a implorar De rodillas De rodillas Sí Y usted ¿Y usted qué dice Para llamarnos Para comer? Pues digo Pedro Y vienen todos Y comemos Y si viene a ver Con uno en particular Pues lo llaman Por su apellido Bueno A mí hoy me gustaría leer He requirido esta felicitación De nochevieja Y felicitando el año nuevo De la escuela De psicoanálisis y poesía Grupo 0 Director Miguel Oscar Menasa Y aquí vienen las realizaciones Del año 2017 De los psicoanalistas y poetas De la escuela de psicoanálisis y poesía Grupo 0 Encabezado por un título que dice Mejor que prometer es realizar Entonces Clases de psicoanálisis 248 Talleres de escritura 200 Recitales de poesía 17 Conferencias de psicoanálisis abiertas 80 Escuchame Reanudar Ya está Está todo bien 1.903 actividades 6,3 actividades al día En 2017 ¿Cuántos 6? 6,3 actividades al día Está calculando el sábado y el domingo Se encuentran Dos amigos bajos Y uno lo ve a otro medio escocido Y le preguntaba Si es Paxi ¿Por qué andas así de raro? Joder Pues porque me han intentado llorar No me jodas ¿Qué has hecho? Pues lo voy a hacer Aprestar el culo Y llevármelo para la comisilla Oye, ¿y puedo leer esto de los grupos? Y aquí está la explicación Dice Un grupo, a pesar de su complejidad Es una estructura tal Que permite que cada integrante Pueda reemplazar en la tarea A cualquier integrante Cuando un grupo consigue funcionar Cuando un grupo consigue funcionar de esa manera Y debemos saber Y debemos saber que realizar la tarea sin agotarnos en eso Y además practicar alguna actividad artística Y estar dispuestos al amor Voten en cuidado Ya podemos asegurar Que esos sujetos Padecen menos enfermedades Y viven más años Y si no se extiende la práctica grupal A las instituciones del Estado A los hospitales A los colegios A las universidades Es porque No existe ningún gobierno De ningún Estado Que tolere con alegría Que los ciudadanos Casi no enfermen Que vivan más años contentos Con un deseo inquebrantable De seguir viviendo Y agradecidos La estructura grupal No solo permite la creación artística El amor La amistad La generosidad Y el compañerismo Y lo que voy a decir Es la maravilla grupal El grupo No te obliga A lo que te permite Y eso Se llama libertad Bravo Un hombre y ya otro Compadre Nos acaban de robar el negocio ¿Y qué robaron? Tu parte Ser nada Es una tontería Frente al juego Que propongo Diluirse en otros Sin tener Ninguna filosofía De la dilución Pero todavía No es eso Tampoco es algo más No es un suspiro Ni el viento Que lo traza Tal vez la nostalgia Tal vez la nostalgia De un suspiro Que no fue trazado No hubo viento Pero algo se movió En el mundo Fue un abismo entre ambos Un no tocado por la vida Un rasgado de lado a lado Por la muerte Pero no exactamente así Si no de sesgo O bien envuelto en torbellinos Donde la fuerza La brutalidad del viento Impide toda marca Soy ese registro imposible El rayo de luz El rayo de luz Que no se repita Como luz El velo que se cruza Definitivamente Antes que ocurra nada Después Alguien imagina Lo ocurrido Que nunca ocurrirá Y nadie considera verdadero Ningún momento Sino aquel Que nunca ocurrió Muy bien Muy bien Así que Melaza ¿Usted está contento Con los resultados O las actividades Realizadas en el 2017? Contento porque Yo tenía como misión En Cargo por Dios Llevar la cultura A donde los estados No pudieron El único problema Que tengo con Dios Es que no me dejó dinero Yo tuve que ir a trabajar Bueno Ah, la desgracia De hoy ¿Tienes frecuente? Sí Ah, sí El accidente Escuchá, negra Escuchá Escuchá, eh Sí, sí Voy por la calle caminando De vuelta a una joven Nada exuberante Pero bella Bien vestida Pero no exageradamente Bueno, como a mí me gustaría Una joven ¿No? Que por eso no puede Traer una joven Entonces Me lleva por delante Y me dice Don Miguel Melaza Y yo digo ¿Sí? ¿Cómo me conoce? Lo veo por internet Youtube Lo veo siempre Lo que pasa es que ahora Tengo un problema ¿No? Voy a recibir una herencia De 800 millones de euros Pero Para que me la den Tenemos que mantener a nadie Yo enseguida Pensé en usted Está en mi casa Tengo amenazado ¿No? Tenemos que hacerle Que se case conmigo Yo lo mantengo Y a mí me da la herencia Ah, está interesante Bueno No sé Yo tenía que preguntar A mi mujer Y mi mujer Es muy educada Creo que en su vida Produció dos veces La palabra boludo ¿No? ¿Están viviendo contigo? Muy, muy Muy educada Entonces yo le digo Olgita Mira, acá tengo un problemito Una chica de 23 años Y le quiere callar conmigo Y hace de esa manera De dar 800 millones de euros Y qué le dijiste No sé Dejate joder Boludo Con tanto pensamiento De la próxima novela Era un chiste Joder Yo he soñado Que ganaba 300 millones Como mi padre Que tu padre gana 300 millones No, también lo suene Está buenísimo ¿Ven has algún pronóstico Para el 2018? ¿Un qué? Pronóstico Sí Si queremos ser libres Tenemos que unirnos Nosotros Y los políticos Tienen que unir Si no No somos un país libre Porque no se pueden unir Hay que unirnos Hay que unirnos Y pronóstico Pero tú me dices Un pronóstico No me dijo Consigna Pronóstico Nada El 17 En porteño En la desgracia Mirá como no fue El 18 En la sangre Mamma mía Todavía no bebiendo sangre Vamos a matar Más robusto Nos pasaremos Cosas grandiosas Muy bien Muy bien Muy bien Me gustaría leer El poema Arte poético Del libro Yo pecador De Miguel Oscar Ay, qué jovencito Tiene más joven que usted Sí, con 37 Arte poético Estamos infinitamente Extendidos Porque nuestra tarea Es esperar el sol Podemos alegremente Sobre la tierra Hacer gestos Terribles De provocación Y tendernos Sin premura Sobre la hierba Fresca Nos mostrarán Piedras preciosas Nos tenderán Redes de sedas Salvajes Y pieles naturales Alguno de nosotros Caerá Irremediablemente Atacado De un golpe De ternura Le colgarán Seguramente Una piedra Preciosa En el trasero Y se dirán De costado Ya caerán El hombre humano Tiene sus miserias Mandarán buscar Diamantes Del África Corales Del Índico Mujeres Extranjeras Nos recitarán Poemas Por altoparlantes Nos mostrarán Por televisión Por circuito Cerrado Los inconvenientes De la vida Al aire libre Las tormentas Al aire libre Pueden ensombrecer Para siempre La mirada De ciertos niños Encantados Nos hablarán De la importancia Del ahorro Intervendrá La iglesia Nos entregarán Sus mujeres A cambio Del silencio Nos tirarán Flores Piedras Tiros Tiros Al corazón A la cabeza Nosotros Estaremos Infinitamente Extendidos Porque nuestra tarea Es Esperar el sol Prámen Muy bien Entrado Estaban armados Ahí ¿No? ¿Cómo? Estaban armados En dónde Fueron a la presentación Sí De hecho Había Veinte De la triple A Y veinte Montoneros Todos armados Unos contra otros Los tiraron Un tiro Y yo canté El poema Nos tiraron Tiros Tiros En el corazón A la cabeza Pero nosotros Dino Viral Ese día Se había reunido La juventud Peronista El día anterior Y habían ocupado Media sala Conmigo Tenieron que abrir La puerta En el medio De la sala Entraron Mil y pico De personas ¿Qué hora? Qué alto Pero sabían Lo que había En el libro Por eso Vinieron Tan numerosos Yo levantaba Multitudes Quería Hacía así Y había tres mujeres Y el primer Hasta en Italia Poético Después de tanta Represión Ajá Era Una fiesta Era Al mes que murió Perón Estrenamos La revista Grupo Cero Y los muchachos Me llamaron Y me dijeron Che ¿Por qué no nos Suspendemos Y la mostrábamos Para el mes que viene Y me dijeron No, boludo Salen la tapa negra En reconocimiento Por la muerte Del general Y ya está Y ahí también Vino mucha gente Vino tanta gente Que vinieron Del peronismo Del peronismo De derecha Horacio Pilar Y el negro Santana Y otro más A cuchillarnos Se metieron Los cuchillos Y se fue Y se fue Yo pensaba Que va a estar Yo solo Si están Los esperamos Lindo día El también Había un alemán Y el Tata Cendrón Le cantó Un poema De Weltor Blesk El de los cerezos El alemán Quedó Era el director De la revista Teide Creo Nos publicó Diez páginas Del acto Que se habrá perdido De la revista También Todo se pierde De Humboldt ¿Sabes lo que pasa? Yo nunca Quise Dejar huella Para que no me persigna Y yo creo Fui El tiro Me lo estaba Rápidamente Para que no Había De donde Provenía Y los reconocimientos Sociales Los escondían Y los tiraban Por un dicho Porteño Que es Por la duda Mi poronga Te salve Ya Pero si no se por qué Me acordé De Cabel Que también ¿De quién? Cabel Jesús Cabel Sí Claro El chico Que nacido Peruano ¿Cómo? Que no sabemos Nada más De él Pero lo buscamos Lo encontramos El tipo Me mandaba Los poemas Y yo era Prepotente Yo le corregía Los poemas El tipo Agradecidísimo Porque Empezaron Mejoraban Bueno Me dieron El premio De Cuba Después Sí Entonces Dieron Mise El año Que viene Soy jurado Presentate Tenemos aquí comentarios Hay que ser más felices Dice Carlos García Hay que ser Más felices Carlos García Prieto Carlos García Prieto Pero ¿Quién le dijo eso? No sé Carlos Fernández García dijo Sí, de amor No sé No, no, no Que averigüe Que le digo eso Nicomar ¿Puedes cantar Pedacito de mi vida? ¿Cómo, cómo? ¿Puedes cantar Por favor Pedacito de mi vida De Celina y Reutilio? ¿Esa es la contomenaza? ¿Qué quiere decir eso? Pedacito de mi vida ¿Qué quiere decir eso? Carlos Martian dice Bueno amigos Dejé la psiquiatría En la rama de mi árbol Y estoy en poco Saliendo en moto Al fin del mundo Ushuaia Les deseo lo mejor Y felicitaciones Por tanto arte Gracias Saludos Ven nomás Tenés cuidado con la moto Pero no es como un loco Margarida Isabel Muy buena Fernando Fernando Santo mi becillo Sí A ver Tomás Yo te estaba preparando Para poderte vender A un industrial japonés Que tiene mucho dinero Y tú te fuiste a escapar Con ese chulo de mierda Que solo ama el amor Cuando el amor da dinero Y ya verás desgraciada El tipo pa' mantenerte Te hará trabajar de puta ¿Te gustó la otra canción? Viste Esa es nueva Nueva, ¿no te da? Aquí dicen Todo un genio Leonardo Leo Manuel Menaza Bravo Que está viéndolo Muy bueno Muy bueno Dice Margarida Isabel Y un corazón Es una riqueza Que no se vende Ni se compra Pero que se regala Dice Carlos Fernández García Bueno, ya haré Cruz Yo tenía, ya le digo 73 pirulos Y ella una joven mujer De solo 53 Subiendo, subiendo, subiendo las escaleras Ella me demostró ser más joven que yo Al verla tan delicada, tan ágil y competitiva Comenzé a rejuvenecer Día tras día Día tras día Ella me miraba Entre a su vez sorprendida Y yo le guiñaba un ojo En la versión 33 Convencida la pobre Que yo ya estaba joven Me presentó a Lolita Su amiga más leal Lolita era divina Especialista en mi amor Miró y no dijo nada Me acarició las nalgas Y le dio beso a Carlota Que la dijo en mañana Aprovechando el desmayo Yo me agarré a mi mujer Mientras Lolita cantaba Hay que empezar a vivir Y se agarraba las nalgas De Carlota tan amada Y la muy loca gozaba Mientras Lolita besaba Y yo me hacía el amor A mí mismo en el salón A mí mismo en el salón Y después me lutecía Y hasta la cama llegaba Y con mis manos, mi sexo Mi pensamiento, mi voz Mi hombre, si no tuviera Mi mujer, mi lejanía Arrepiento contra el viento Sobre mi cama vacía Y de rodillas me siento Como siento una mujer Y de rodillas me amo Como... Y de rodillas me amo Y me siento una mujer Tenemos que ver Cómo hacen las mujeres Montrarte Perdón, no quedó claro No quedó claro No quedó claro No quedó claro Sí, mirá Escuché esto Sí, sí A ver Es un poco largo Es un chiste ¿No? Político Sí Cinco cirujanos Discutía sobre quiénes Son los mejores pacientes Eh, qué haces Espera, me voy a... Y de rodillas me amo Y me siento una mujer Cinco cirujanos El primer cirujano dice Me gusta operar contables Sí Porque cuando los abres Está todo ordenado por números El segundo cirujano responde Eh, sí Pero los electricistas son mejores Porque todos los órganos Están codificados por colores No hay forma de equivocarse El tercer cirujano agrega Eh, no Son mejores los bibliotecarios Dentro de ellos está todo ordenadito Alfabéticamente El cuarto dice No hay como los mecánicos Los tipos ya traen las piezas de repuesto Que hay que colocar El quinto por último dice Siento y sentir con todo Compañeros Los políticos Son los mejores pacientes del mundo para operar No tienen corazón No tienen estómago No tienen huevos Y además el cerebro y el culo Son totalmente intercambiables A ver Muy bien Todo Del libro Notas Diálogos Redes sociales Flamenco Tango y poesía Todos los hombres ¿Todos los hombres son iguales? ¿Todas las mujeres son iguales? Los estados más poderosos No tanto en inteligencia Sino en armas Tienden a igualar a todos los habitantes del planeta Para que nadie se oponga a sus planes Que siempre son planes militares Que pretenden Que pretenden por la fuerza Cambiar las características Que a ese ciudadano De ese lugar Lo sostienen en vida Es por eso Me imagino Que las resistencias de los pueblos Son cada vez más grandes Y las muertes que producen los poderosos Más numerosas En los finales del siglo XX Comenzó a crecer de manera exponencial La desconfianza Y nadie quiere darse cuenta De que la confianza En el sistema capitalista de producción Es el sentimiento que permite El desarrollo y el crecimiento Quiero decir Que sin confianza No se puede crecer Ni desarrollarse La desconfianza No permite abrir nuevos caminos Aumenta la depresión En todas las clases sociales Aumenta la pobreza Y se deterioran La educación y la salud Y para colmo Disminuye el consumo interno Con lo que la recuperación Es mucho más lenta Torturan a los trabajadores Y a los parados Disuelven la clase media Empobrecen a los profesionales Que ya no pueden pagar las hipotecas Y a los intelectuales Los ingresan en el reino del silencio Y todo esto Lo hacen con la excusa De la deuda soberana Pero Por el camino que han tomado Están destruyendo Están destruyendo A todo un pueblo Y os aseguro Que ese No es el modo Para poder pagar Y parar Dicha deuda Además Son gobernantes corruptos No sé si esto Tiene alguna solución O sea ¡Bien! Si hacemos más, podemos ser mejores. ¡Achucheta! ¡Toma la caleta! ¿Qué gusto tiene este champán? Este... Champán seco. ¿No te gustó? Acorcho, dices? ¿Cómo champán, champán? ¿Qué te crees? Seco. ¿O semiseco? Sí, pero eso no da algún gusto. Gusto... Ah, vino blanco. Es un poquito de frutado. ¿Estás frutado? Sí. Sí, escuchen, escuchen. Tienen dilucionado. Esto es bueno para el cutis. Qué arte, qué maravilla y qué buen rollo, dicen. ¿Cómo? Qué arte, qué maravilla y qué buen rollo. Virginia. A ver, voy a cantar. Vale, voy a cantar arte poética, pero de la patria del poeta. Y la otra era arte poético. Y la otra era arte poético. La otra era arte poético. Esto es arte poético. De Miguel Osta amenaza. ¡Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Virginia siempre me quiere tapar, ¿eh? Poesía, lo sé. ¡Hoesía! 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 pecados proletarios, mis vicios burgueses, y aún antes de penetrar tu cuerpo, tapiz enamorado, abandono mi forma de vivir, mis serias locuras, ondas, pasiones negras, mi manera de ser, vacío de mis cosas, abanderado de la nada, transparente de tanta soledad, invisible y abierto, permeable a los misterios de su voz, intento, rasgo sonoro, sobre la piel del mundo, la piel de la muerte, la piel de todas las cosas, poesía sobre tu piel, rasgos sonoros, esquirlas apasionadas, imborrables astillas de mi nombre. Perito, en misa, y la viejita que sabe que hacía Perito, y le dice, me tiré un perito silencioso, ¿qué hago? Nada, pero cuando vamos a casa, ponle pilas al audífono. La semana que viene, vienen los reyes magos, es decir, es la oportunidad que ustedes tienen de quedar bien con su parienta, con su mujer, con su amada, con la persona... Con nosotros, con nosotros también, ya están bien con su amado. Aquí tenemos un maravilloso cuadro, que está a la venta, de Miguel Oscar Menaza, que usted puede comprar, ¿y cómo puede hacerlo? Bueno, muy fácil, llamando al 91-758-1940, 91-758-1940, pregunta por el cuadro de Menaza, y rápidamente le pondremos en contacto para que el cuadro le llegue a su casa. Y triunfe. Sí, es verdad. Y si cobramos 300 euros más, yo voy a hacer una noche con usted. Muy bien, muy bien. ¡Ah! Una oportunidad. Así que llamen, llamen, que ya está el teléfono caliente esperando su llamada. ¡Rin, rin! ¿Un poema de Menaza? Sí. No, ahí me tocaba a mí, ¿no? Me vi 2018. ¡Me tocaba a mí! ¡Me tocaba a mí! ¿Sí, te asegura? ¿Tú te has portado bien este año? Pero estoy feliz. Es un extracto de El Sexo del Amor. ¡Uy, uy, uy, uy! Al salir del bar, el máster se tropezó con Catalina, su secretaria privada. Te estaba buscando, le dijo ella. Él intentó caminar más despacio y ella se colgó de su brazo derecho, apoyó su cabeza en el hombro y él, con la otra mano, le acarició suavemente la cabeza. Máster, dijo Catalina en los bordes más bajo de su voz. ¡Tienes que comenzar a preparar tu viaje de vuelta a Madrid! Y se soltó de su brazo y caminaba a su lado con la cabeza agacha. El máster se quedó callado como 50 metros y después le preguntó a Catalina. ¿Qué pasa? ¿Acaso yo no quiero volver a Madrid? ¿Acaso hay alguien del grupo que no quiere volver a Madrid? Catalina apuró el paso para que el máster no la alcanzara. El máster caminaba y gesticulaba y de golpe le dijo, ¡Ven aquí, putita misteriosa! Catalina se detuvo, pero para esperarlo. Putita misteriosa, en boca del máster, era un verdadero halago. Cuando él estuvo a medio metro de ella, le preguntó tranquilamente, ¡A ver, nena, ¿cuál es la catástrofe? Usted tiene que dar una conferencia en Madrid dentro de cuatro días y aún no hemos reservado el pasaje, y eso tiene alguna solución. Y como Catalina se cayó nuevamente, el máster le preguntó, ¿Y qué es lo que pasa que no tiene solución? Y Catalina, cambiando de tono, mostrando que eran varias las relaciones que mantenía con ese hombre, le dijo, ¡Ella, tu mujer, no quiere volver a Madrid! Si Catalina pensaba que el máster se iba a desmayar con la noticia, una vez más ese hombre de casi 60 años volvería a sorprenderla. El máster dio exactamente siete pasos y, tomando a Catalina por los hombros, le preguntó, ¿Y cuánto cuesta que ella viva en Buenos Aires? Catalina, saliendo apenas de las hombros, se puso rápidamente a hacer cuentas y dijo en voz alta, para que pueda mantener su ritmo actual de vida, bailes, cenas, ropas, salidas, libros, paseos y algún que otro dinero que regalara o perderá aquí o allá. Sí, ¿cuánto? Interrumpió el máster y Catalina concluyó, para seguir siendo ella, unos diez mil dólares mensuales. Bueno, dijo el máster, que ella se quede en Buenos Aires, pero yo voy a dar mi conferencia a Madrid. Y como Catalina seguía mirándolo muy callada, el máster la acercó cariñosamente a él y le dijo, Ella es una gran mujer. Cualquier imbécil pagaría diez mil dólares por mes para verla sonreír. Y esta vez el imbécil soy yo. ¿Entiendes? Sí, jefe, contestó Catalina, a conseguir los diez mil dólares mensuales para que ella sonría en todas nosotras. Entendí, jefe, ¿vió cómo entendí? Era tanta la alegría de Catalina que el máster la besó repetidas veces en la boca y le dijo dos o tres veces, gracias, gracias. ¿Qué tal por tíbe? Pues se le da los... Vamos a ver. Comenzar, ¿eh? ¿Sono qué? ¿La policía? Teresa. ¿Directo? 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 Un poema de Miguel Oscar Menaza. ¿Directo? ¿Directo? la poesía ha entrado dos bailarinas para el nuevo show de la fiesta de fin de año la muerte del hombre del libro la poesía y yo es otra vez de noche y en general la casa duerme una voz en la radio dice últimas palabras me entretengo con el humo y me ocurren mil fantasías y ninguna tiene que ver con recostarme tranquilamente en la cama y dormir entre tantos papeles terminaré siendo un escritor y fijo mi mirada en la lejanía y dejo que la historia del hombre irrumpa con la violencia de su sino mi noche enciendo cigarrillos a mansalva uno detrás de otro como si fueran centelleantes granadas contra los opresores desde hace millones de años el hombre vive de rodillas las granadas estallan en mi rostro primitivas presencias pueblan mi noche de salvaje ritos ceremonias donde la muerte siempre es una canción sublime y misteriosa bestias indomables semejantes al hombre por la torpeza de sus movimientos danzan a mi alrededor iracundos silvestres en un mal castellano me dicen que su jefe quiere charlar conmigo sentado en mi cama escribiendo pido que dejen de rugir tambores que cese la danza que me dejen escribir este poema el hombre tiene hambre y sed desde milenios somos ese hombre hambriento y sediento poeta cantad con nosotros venimos de la Mesopotamia y del Caribe y buscando la perfección hemos llegado hasta los mundos que se esconden por encima del cielo y no hemos encontrado nada siempre hay un hombre que tiene hambre siempre hay un hombre que se muere de sed aquí mismo poeta en tu casa anidan el opresor y el oprimido el opresor y el oprimido sentado sobre mi cama escribiendo les digo a los salvajes que ya es noche tarde que por favor dejen de danzar que necesito hundirme entre las letras mi hambre mi única sed hay que bailarlo dejaron de danzar y el que se destacaba por su tremenda humanidad me fulminó con su mirada ¿quién es más cruel? ¿quién es más salvaje? ¿el que muere peleando con un trozo de pan o el que no muere nunca? ¿quién producirá el exterminio poeta mis armas con un trozo? y ahora poeta deja la pluma echa andal y piensa sentado sobre mi cama escribiendo le digo al salvaje que no quiero irme de mi pieza y que siempre supe que pensar no era necesario y que deseo es la última vez que se lo digo seguir escribiendo este poema antes de continuar me detengo en la inteligencia del salvaje habla bien y mientras habla deja escapar entre las palabras el aliento para que todo suene vital descanador yo soy el hombre grita la bestia encadenada y tú poeta eres el hombre escribir para quién donde los amigos y donde los enemigos dime poeta tu canto necesita del futuro para ser ese poema que escribes contra todo a quién les servirá a ver poeta un verso que me diga ahora mismo qué es el hombre sentado sobre mi cama escribiendo en esta hoguera que fueron construyendo a mi alrededor sus palabras dejo de escribir lo miro fijamente a los ojos y murmuro sus propias palabras en un solo verso un hombre en un solo verso un hombre y me decido a escribir ese verso sostengo sostengo con mi mirada la mirada del salvaje y con rápidos movimientos tomo la metralladora y disparo varias fracas sobre el cuerpo del salvaje con los ojos desorbitados por el asombro cae para morir y desaparecer sentado sobre mi cama escribo ahora con la seguridad de quien ha llegado a la cima papá papá un poeta asesio a los hombres para escribir este poema y eso es su nombre ¡Bravo! ¡Bravo! esto va muy en serio ¿no? un árabe con sí una lámpara la frota el genio le dice solo te puedo conceder un deseo el árabe le muestra un mapa y le pide paz para Medio Oriente el genio le dice que eso es imposible ya que tienen 5.000 años en guerra y no lo han logrado aún ¿me puedes pedir una cosa más fácil? el árabe pide una mujer joven bonita cariñosa con sentido del humor que le guste el sexo limpia lave planche cocine que no hable mucho que sea fiel que no sea celosa que no le importe el dinero y que no pregunte tonterías el genio supide y dice pásame el mapa de mierda ese a ver la mujer sembra bravo dale que pan estamos moriendo ¡Ay, qué guay! Me dieron unas monedas de oro y plata y una pequeña soga de cera oriental para ahorcarme feliz y arrepentido al darme cuenta que el oro ya no brilla. Cada palabra se transformó en una piedra, todo amor se conjugó. El pasado remoto, toda luz fue en roce, todo rollo ha sido. El caminito donde perdí, donde perdí el cálido poeta, quedó clavado en el desierto del tiempo, en lo profundo de un instante de locura. Cada palabra se transformó en una piedra, todo amor se conjugó. El pasado remoto, toda luz fue en roce, todo color vacío. El pasado remoto, toda luz fue en roce, todo amor se conjugó. El pasado remoto, toda luz fue en roce, todo amor se conjugó. El pasado remoto, todo amor se conjugó. La joven se conjugó en roce, todo amor se conjugó en roce, todo amor se conjugó en roce, todo amor se conjugó. Quita la brada y el sujetador. La joven se quita la brada y el sujetador, el chulo levanta la cabeza y se le estira la herramienta. El novio, al ver el tamaño del aparato, le dice a la muchacha, prepárate para lo peor. La muchacha asustada pregunta a su nombre, me va a entrar. Tú sabrás Marta, tú sabrás. Bueno, programación 24 horas ininterrumpidas en Grupo Cero Televisión Especial, día de Año Nuevo y día de Nochevieja. Así que entren en www.grupocero.org Y no tengan problema que le va a entrar. Le va a entrar. Ahí estamos. Y nos vamos con la canción. Un, dos, tres. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora. Y grita enloquecido, de ciega libertad. Y se abalanza y se abalanza y toca, y en todo lo que toca, de lío y fuego, danza en este compás. El sexo, el sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, 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 el sexo. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Este es un chiste para las niñas que no quisieron entrar. El papá está haciendo el amor con la mamá, y Pepito el hijo lo ve y le pregunta. ¿Ustedes qué están haciendo? El papá solo un día le contesta. Le estoy colocando una excepción a tu mamá. Pepito asustado. ¡Pero entonces! Mi mamá debe estar poniendo en tu mamá, porque de esta manera el lecero le puso otra dirección. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Hasta el año que viene! ¡Hasta el año que viene! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!